Y ese delito hubiese sido descubierto. Esto es un pensamiento. O no, digamos. Pero él dio el riesgo. De alguna manera, dio que quizás con esa pavimentación, esas faenas podrían haberlo descubierto. O pudo haberse sepultado para siempre bajo el pavimento la huella de su crimen. Yo le doy la duda. El beneficio de la duda. Así es, según el patro para las 11 de la mañana. Discúlpame, le mando saludos porque no lo mostramos. Él tiene trabajo.